Inciso B, ejercicio 2. Se mide la presión manométrica del aire que está en el tanque, como se muestra en la figura, que resulta ser de 65 kilopascales. Determina la diferencia H en los niveles de mercurio. Como sabemos, la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica, más la presión atmosférica, que la presión absoluta sería el aire y la presión manométrica también sería el aire. O podemos ver la presión absoluta menos la presión atmosférica va a ser igual a la densidad del agua. Por la gravedad, por la altura, que es 0,3 metros. Más la densidad del mercurio, por la gravedad, por la altura, más la densidad de AC, por la gravedad, por la altura que la tenemos que es 0,75. Como sabemos, la presión absoluta es la del aire. Teniendo así la presión absoluta, menos la presión atmosférica, que va a ser igual a la presión manométrica, más la presión atmosférica, menos la presión atmosférica. Que la presión manométrica sería la del aire. Como tenemos presión atmosférica y presión atmosférica, podemos cancelar. Teniendo así, que sería igual a la presión manométrica del aire. Como podemos ver, ahora ya con la presión manométrica del aire. Entonces la presión manométrica del aire va a ser igual a la densidad del agua, que es H2O, por la gravedad, abro paréntesis, que será 0,3 metros, más la densidad de AC, abro paréntesis, por la altura, que sería 0,75 metros. Como sabemos, como sabemos, la presión atmosférica del aire, más la altura, que es 0,3, menos CE, que va a ser del aire, por la altura, que es 0,75 metros, sobre la densidad del líquido, que es H2O, que esto lo vamos a multiplicar por la gravedad. Esto sobre el Cg del mercurio. Teniendo esto, sabemos que esto va a ser igual a H. Ahora bien, podríamos despejar H. H vendría siendo que H es igual a esto, que es kilogramos de metros sobre el segundo al cuadrado, sobre el metro al cuadrado, sobre mil kilogramos de metros al cuadrado, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, perdón, así que es metro del segundo al cuadrado, sobre el Cg del mercurio, que como lo sabemos, es 13,6. Teniendo como resultado que H sería igual a 0,47 metros. En esta área de la rendina, vinimos a hablarles sobre la mecánica de fluidos, taller 1, taller 2, primer punto. Un tanque está constituido con una serie de cilindros, como se muestra en la figura. Un tanque contiene una densidad de 9,15 kg sobre metros cúbicos, con una densidad de 1,300 kg sobre metros cúbicos, y agua de una densidad de 1,000 kg sobre metros cúbicos. También contiene mercurio, que tiene una densidad de 3,600 kg sobre metros cúbicos, y con esto podemos decir que un manómetro de mercurio está conectado al fondo del tanque. Calcule HM, que HM sería la altura del mercurio. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos la presión hemofélica vayamos? Porque el recipiente se encuentra abierto. Entonces, por lo tanto, tenemos que la presión atmosférica más la presión del aceite. A la presión del aceite. Más la presión del agua. Más la presión de la glicerina. Menos la presión del mercurio, porque está sobre la línea isométrica. y menos la presión atmosférica. Y esto va a ser igual a cero. Como tenemos presión atmosférica positiva y presión atmosférica negativa, podemos caserarlo, por lo que sea. Con esto podemos hallar la siguiente fórmula, que es la que presión va a ser igual a la densidad por gravedad, por altura. Por lo que ahora reemplazaremos todo esto en esta fórmula. Por lo que tenemos que la presión del aceite va a ser de 9,15 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad que la conocemos, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura que nos la dan, que es 0,1. Más la gravedad del agua, que la tenemos que es de 1,000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad que como ya la conocemos como una constante, es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura que nuevamente es 0,1. Más la presión de la glicerina, que la llamo que su densidad es de 1,300 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad, como sabemos, es 9,8. Todo esto es reemplazar los valores simplemente en la fórmula. M metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura, que en este caso la tenemos que es 0,2. Menos la menos el mercurio, que como sabemos, que es de 13,600 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad, que nuevamente es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura, que es la que no conocemos, que sería en este caso, H. Y que es la que queríamos hallar. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces, el resultado de todo eso, de la suma que haríamos, sería... 897,614 kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Más 98 kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Más 2,550,6 kilogramos sobre metros segundo al cuadrado. Menos 13,300, perdón. Entonces, 13,000 sobre 1334,6 kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado por H. Y ahora que lo estamos hallando. Eso sería igual a 0. Entonces, la sumatoria de esos nos daría esto. Por kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser igual a... 33,6 kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado por H. Que H la despejaremos y entonces H pasaría acá. Entonces, diríamos que H sería igual a... 44,29,2 kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Sobre... 13,39,16 kilogramos sobre metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Quedó sería igual a 0,0,33 metros. Esta es la solución.